Están preguntando los youtuberos, los cibernéticos, cuál es la vida privada de Rambo, ya hoy fuera de fútbol, ¿en qué camino sigue? En este momento estoy para COS, sacando los cursos de entrenador, y soy entrenador personal, de pulir talento, desarrollarlos y poder sacarlos, y trabajando con una academia en Estados Unidos profesionalmente. Qué bueno Rambo, eso dice que Rambo está también pues apoyando a los que lo van a seguir. Seguramente, seguramente, de que tienen posibilidad de poder salir a través de uno, eso es indudable, así como de otros que estamos incluso compaginados para poder sacar lo mejor del talento hondureño, e incluso no solo hondureños, de estas nacionalidades también, siempre y cuando quieran salir a través de las oportunidades que uno les brinde.